Más de 45 millones de bolivianos va a costar y esa platita es para poder que ustedes salgan de aquí para que puedan llegar a sus casas no que cuando llueve, ustedes han visto a veces intransitable es triste, a veces no pueden nuestros mototaxis nuestros trufi no entran el transporte no puede entrar ahora sí, ya van a tener vamos a inaugurar ahora esta obra esta obra de ustedes felicidades a todas las comunidades que están aquí presentes más de 9 kilómetros de pavimento para poder sacar sus productos ¿cuántos productores hay acá? ahora van a sacar su hortaliza ¿cuántas personas que trabajan con ladrillos, tejas van a poder vender sus productos? el transporte, la soya todos van a poder trabajar ahora así es como vamos a ser patria ¡que Dios los bendiga! este proyecto consta de una inversión de 45 millones de bolivianos el plazo de construcción es de 300 días las comunidades que se van a beneficiar son Tundi, La Peña, Oro Negro, Santa Fe, Normandía y Villaviana son alrededor de más de 80 mil habitantes alcaldes que se van a beneficiar con esta avenida es una inversión muy importante si no es la más grande que estamos realizando en Santa Cruz es un alcalde maravilloso que por primera vez va a ser efectivo nuestro sueño de hace muchos años ¡no se puede estar conmigo! ¡no se puede estar conmigo!